Hay cosas en esta vida que no me dejan dormir. Una de ellas es por qué no mandamos el corazón latino a Eurovisión en vez de Europe's Living a Celebration. Otra es por qué Amaya Montero se fue de la oreja de Van Gogh. Y la que no me ha dejado dormir ayer ha sido esta. ¿Qué estoy haciendo con el Real Valladolid en el modo carrera de FIFA? No es que vayamos mal, pero sí que creo que me estoy alejando bastante de la realidad. Así que he decidido que a partir de ahora hay una reestructuración en el club y que van a cambiar muchas cosas. ¡Comenzamos! A ver, Samuel, ¿qué estás haciendo con tu vida? En la vida real apoyas la cantera. En la vida real te enorgulleces de que haya canteranos jugando en el primer equipo. Y luego llegas al FIFA, te gastas un espaldarazo financiero y te traes aquí hasta Ronaldinho con 20 años. Pues eso se ha acabado. Voy a repescar a todos los canteranos que tenía cedidos togueándose por ahí y voy a tirar de ellos. Voy a dejar un poco de lado a los cedidos que se van la temporada que viene y voy a empezar a apostar por la cantera. Como podéis ver aquí, hemos recuperado a Miguel de la Fuente, que estaba en el PSV y nos había subido 2 de media. Hemos recuperado también a Javier Apa, del Sheffield United, que nos había subido también 1 de media. Hemos recuperado también a Kuki Zalazar, que vuelva al equipo en el que ahora mismo sí que se le va a valorar. Y hemos recuperado también a Álvaro Aguado, que tenía un 71 en el Numancia, que no está nada mal. Y hemos dejado a Gasama y a Marcos André en el Fuenlabrada y en el Mirandé, respectivamente, porque ahora mismo tenemos 4 delanteros. Tenemos a Sandro, tenemos a Unal, tenemos a Miguel de la Fuente y tenemos a Steven Plaza. Y veo tontería traer a otros dos más, que sigan jugando en esos equipos, porque aquí, oye, pues muchas oportunidades de momento no van a tener. ¿En el futuro? Sí, pero ahora, pues no se puede. Vamos a mirar también los informes de ojeadores que nos llegan. Roberto Aguado, con 91, bienvenido al Real Valladolid. Miguel Cruz, con 93, bienvenido a Pucela, tu ciudad y tu nuevo equipo. Pedro Jesús, potencial 88. Portero, tenemos ya a Rodolfo Gallardo, pero bueno, otro porterito más. Y fijaros, ha sido repescar a los jugadores y hemos pasado de un 79 de media a un 85, que no está nada mal. Nos pedía el Real Valladolid que confiásemos en la cantera y vamos a hacerle caso, porque a mí como entrenador me saldría a confiar en la cantera y si el club encima me lo pide, pues oye, somos tontos, fichando a gente o teniendo a gente cedida que se va a ir el año que viene cuando tenemos a jóvenes que se quieren partir la cara por esta camiseta. Y partido contra Osasuna, vamos a simular, porque también es verdad que vamos un poquito lentos, yo creo, en esta temporada, en este modo carrera, estamos jugando la mayoría de cosas, pero bueno, vamos a ir simulando también, a ver qué pasa. Y un 0-4, un 0-4 Osasuna, que no está nada mal, ¿eh? Doblete de Benarfa, gol de Almada, gol de Escudero también y bueno, amarillitas a Lissu, amarillita a Escudero, pero joder, un 0-4 a Osasuna, vamos, ¿quién no lo firma? Se viene también Copa del Rey contra el Mirandés. Podemos meter a suplentes, pero yo de momento voy a tirar con los titulares porque la Copa de España es una competición en la que te van dando dinerito, poco, pero te van dando según pasas de ronda. Entonces, bueno, estas que son más o menos facilitas contra equipos que son más pequeños que el Real Valladolid, por lo menos en la categoría, yo creo que deberíamos jugarla con los titulares, ir avanzando y luego ya vamos viendo qué va pasando. Y ahí tenemos contra el Mirandés, 0-2, gol de Benarfa, que está que se sale y gol de Thiago Almada, que está que se sale también, que repiten como goleadores porque en el anterior partido contra Osasuna también me tiraron. Me gusta. Y se viene partidazo contra el Real Madrid en el José Zorrilla. Esto hay que jugarlo. Banderas blancas y violetas, voces que cantan goles y gestas, tifo a medio hacer, como todas las veces que jugamos en el Zorrilla. Se va a venir cuatro anfiteatros pa' que quepa el escudo. Joder, escudero, la que te acaban de hacer, crack. Bueno. Y ya estaría. Por cierto, Pogba en el Real Madrid. Ahí le tenéis en el medio. Vámonos, Thiago. Vámonos, Thiago. Vámonos, Thiago. Paramos, miramos. Y no podemos centrar. No podemos centrar. Le damos al aire. Le damos al aire. Toni, toda la banda pa' ti. Toda la banda pa' ti. Y a tirar ahora. Madre, qué parada de Courtois. Madre, qué parada de Courtois. Ah, joder el Madrid, eh. Joder el Madrid, tú. ¡Pimba! ¡Pimba! Vamos, hay que presionar ahí. Eso es. Tómalo. ¡Uh! Otra vez que le damos al aire. Otra vez que le damos al aire. Bueno, 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 bueno. ¡Pimba, pimba, pimba! Ahora, me cortan la contra. Sabes que iba a meter gol. Steven, Steven, por favor. Steven Plaza. Steven Plaza. Poniendo el 1-1 en el marcador, en el José Zorrilla. Se había adelantado el Real Madrid a los pocos minutos de empezar el partido. Y don Steven Plaza, a los pocos minutos de comenzar la segunda parte, pone las tablas en el marcador. Nadie creía en él. Solo nosotros. Y aquí está, metiendo gol y empatando el partido ante el Real Madrid. Vemos ahí cómo lo celebro con ese pelo de fraile. ¡Vamos, Hatem! ¿Cómo se ha librado de dos ahí? Y vamos a ver, vamos a ver el pasecito para Steven. Steven, que corre, que corre más que el hambre. Tiene un al en el medio. ¡Un al, un al, un al, un al! ¿Para dónde, Courtois? Esto no va a terminar en empate, ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. Que o me mete el Madrid, o le meto yo, pero voy a ir a morir en este partido. A ver ese pase. ¿No está en fuera de juego o sí? ¿No está en fuera de juego? Sí. Sí que está en fuera de juego. Madre mía. Madre mía. Apoya. Nada, nada, nada. Se va. Se va. Bale va al moto. Va en otra liga. Va en otra liga. Nada, nada. Que no, que no, que no. ¡Uh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Vámonos. Vámonos. ¿Dónde está mi Steven? ¿Dónde está mi Steven? ¿Dónde está mi Steven? No sé, pero aquí está Robualdo. Aquí está Robualdo, que acaba de salir fresquísimo. Robualdo, 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 Robualdo. ¿Para dónde Courtois otra vez? Hay que echarnos para atrás, eh. Hay que echarnos para atrás. Hay que echarnos para atrás. Les temo más que un nublado a estos dos. ¡Masip! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Ahí en el medio hay uno solo. Que lo estoy viendo. Sí, efectivamente. Uno solo del Real Madrid. Qué bien descargado. Steven. 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 Imparable Steven. Imparable Steven. Mete el pase. Alcaraz. ¡Ay, mi madre! Qué bien Steven Plaza, eh. Me está gustando mucho en este partido. Me está gustando mucho. Y mientras tanto, minuto 90. Minuto 90. Y el empate ya es otra cosa, eh. El empate ya es otra cosa. ¡Pimba! ¡Vámonos! Empatito. Empatito. No está mal. Un empate contra el Madrid, te lo compro. Un empate contra el Mirandés, contra el Mallorca o contra Osasuna, no te lo compro. Steven a punto de 77 y Tiago Almada a punto de 79. Seguimos creciendo. Seguimos creciendo. Y dentro de nada voy a empezar a poner también a los que han venido tras sesión. Porque es el futuro. Es el futuro. Así que me voy a dejar ya también de poner siempre a los mismos a entrenar. Y vamos a tirar de los que están abajo, que son jóvenes y pueden progresar bastante. Nos escribe Miguel de la Fuente, porque como hemos pasado de ronda contra el Mirandés, nos toca ahora jugar contra el Granada. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que juegue en el próximo partido? Te voy a dar una oportunidad. Y vas a salir además de titular. Es más, creo que voy a dar una oportunidad a todos los que he repescado. Y vais a tener ante el Granada una gran oportunidad. Este va a ser el once que va a jugar contra el Granada en Copa del Rey. Samu Pérez, Apa, Joaquín, Javi Sánchez, Corral, Aguado, Fede Sanemeterio, Kuki Salazar, Víctor, Miguel y Hualdo. Se lo merecen. Nos la estamos jugando en la Copa del Rey, pero oye, hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip, hay que ser realistas. La Copa del Rey no la vamos a ganar ni de coña. Y si la ganamos, que sea gracias a estos jugadores que tengan minutos. Porque si no, no van a jugar una mierda. Allí vamos. La suerte está echada. Granada-Real-Valladolid. Nos saldrá el experimento 3-2. Alcarrer. En el 83 marca a Toni, que ha salido de suplente. Y en el 84 nos marca el Granada, el gol que creo que nos elimina ya de la Copa del Rey. Y Miguel de la Fuente nos había pedido jugar y nos ha vuelto a escribir. Cumpliste tu promesa y cometo mil y un errores. Siete, excepcionarte. Ojalá hubiéramos ganado. No te presiones, sigue esforzándote para mejorar. Esto no será suficiente la próxima vez. Sigue esforzándote para mejorar. No puedo decir que me guste lo que he visto, pero al menos has disfrutado de tus primeros minutos. Sigue esforzándote y seguro que consigues mejorar. Kruk. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos quedan dos días para que cierre el mercado de invierno. Tenemos pasta para invertir también. Pero bueno, hemos decidido darle ese giro a los acontecimientos de política de fichajes del club. Y no sé vosotros qué pensáis. No nos ha ido tampoco muy bien contra el Granada. Sacando a los suplentes, canteranos, por llamarles de alguna manera. Pero también es cierto que llevaban sin jugar muchos partidos. Así que ahora vosotros decidís. Tenemos dos días para, aunque hayan venido los canteranos, incorporar a alguien. O bien podemos decir, bueno, hemos decidido apostar por la cantera. Vamos con ella a muerte. Escribidme abajo en comentarios qué debemos hacer en el próximo episodio del modo carrera. O bien quedarnos con los canteranos y tirar de ellos todo lo que queda de temporada. O bien buscar, aunque sea, alguna pieza concreta para algún puesto concreto también de este nuestro equipo. Porque es de todos. Porque yo os hago caso. Así que nada, escribidmelo en comentarios. Si os ha gustado ya sabéis, agradezco mucho un likeazo. Que os suscribáis si sois nuevos. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales.